Estoy como vine al mundo en el mismísimo tren transsiberiano Y algo que quizás muchos se pregunten y yo todavía no mencioné Es el tema de los precios de los pasajes Si quieren viajar de Vladivostok a Moscú Una semana arriba del tren ¡Ey! ¿Cómo nos va, querido? ¿Cómo estás, Fabio? ¡No! ¡Acabamos de encontrar un topofán! Buenos días Estamos en Mogotcha ¡Tranca, boludo! El inodoro en el medio del pasillo En mi coche, en el que tenemos nueve camarotes Nueve por cuatro, treinta y seis personas Los dos baños están anulados Así que tenemos que ir al coche al lado Donde también hay treinta y seis personas Dos baños para setenta y dos pasajeros Primero tenemos que cruzar el coche Lo cual, viniendo en ojo de taxis short Es un poco incómodo porque acá en el medio hace frío Un miedo de que mi cámara caiga en estos agujeros Me da impresión, ¿eh? Un toque Acá vemos luz verde, está desocupado Y entramos Los invito a conocer el baño del tren transiberiano Por lo pronto, y algo que ustedes no perciben Es que tiene un olor particular No sé si es el olor propio del baño O el de... Ahí del... Gleit ruso ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Un baño bastante antiguo Un inodoro de los viejos viejos Que tiene lo siguiente Salida a la vía Y si bajás ahí el pedal Sale agua Es como un híbrido Entre los más viejos Que iba directo a la vía sin que caiga chorrito Y un chorro de agua que viene de un tanque del tren Pero es un sistema viejo, va Ahí, a la vía nomás Al hielo Después nos tenemos Papel higiénico vario Doble canilla Fría A la izquierda No sé por qué acá la mayoría de los fríos está a la izquierda Y caliente Que sale realmente caliente a la derecha Jabonera Que no tiene jabón Pero acá hay un jabón líquido al costado No sé por qué no lo podrán recargar Papel Que miren esto Hice paper towel Y las toallas de papel No está en ruso Está en inglés Y en español, gente Y acá dice Queridos pasajeros Por favor Dejen el baño Tan limpio Como les gustaría que sea En su próxima visita Depende de quién viene en la próxima visita Si viene aquella familia pesada Del primer camarote Prefiero que quede Horripilante Después tiene Ventana Que en realidad es vidrio transparente Se podría ver al exterior El tema es que con toda la diferencia de temperatura Queda así Todo Lleno de hielo Y no se ve Acá un cambiador para bebés Supongo Acá hay papeles Para sacar Y que puedas cubrir toda la tabla Y después tenés Acá para colgar Una toalla de mano Que te dan cuando venís al tren Para que te laves la cara Y eso Otra cosa tiene un enchufe Por si te querés afeitar Con una afeitadora eléctrica O te imagino usar un secador de pelo Te podés lavar la cabeza ahí Y usar un secador de pelo Un desodorizador Pero que tampoco funciona como la jabonera Tienen que poner un artilugio aparte Y acá todo el horario de limpieza Acá ahora tienen que venir a limpiarlo El tema es que ahora son las 12 y pico Y no han venido Y muchos me preguntaron acerca de si el transiberiano tenía ducha Pues no mi cielo ¿Qué vamos a hacer? Al priori tenía pensado traer el termo Con agua caliente Y... Baldazo Mezclado con agua fría, ¿no? Pero aprovechando que acá hay agua fría y caliente Lo que vamos a hacer es lo siguiente Traje el vasito del termo Hacemos un pequeño mezcladito Que esté más o menos tibia ¿Se puede hacer esto? Me van a preguntar ustedes De acuerdo a lo que yo sé Lo que no está prohibido Está permitido Ningún lado dice No te podés bañar con el topo método En el tren transiberiano ¿Seré el primero que lo haces así? No creo Los rusos lo deben haber hecho antes No sé si estará muy bien visto Acá el piso Esto me olvidé de mostrarles Tiene como una especie de rejilla de metal En la cual podés mojar Y no te vas a rebalar No pasa nada Y bueno Vamos a dejarlo lo más prolijo posible Menzana en corpore sano Estoy como guinea al mundo En el mismísimo tren transiberiano La parte de abajo la pueden ver en OnlyFans Ahora sí, gente Estoy fresco como una lechuga ¿Quieren ver cómo quedó el piso? Miren No es tan nada mal Es agua El agua se evapora Agua con un poco de suciedad Pero agua Vamos a irnos a desayunar Al coche comedor Tenemos tres coches que atravesar Para llegar Lo loco es que acá en el mes En el medio de los coches Está todo recongelado Acá no hay calefacción Para pasar de un lado al otro Está zarpado Yo por eso me precaví Me puse medias Y pantalón largo Acá en el fuelle En el cruce Hay como una nevisca Que es como El rocío El deshielo De lo que está afuera W-Train En Osaki En el mismísimo coche comedor Parece esos bares De Estados Unidos De los años 70 Para mí viajar en el coche comedor Es lo mejor que tienen los trenes Es mi clase favorita Por así decirlo ¿Quieren ver cómo es el menú Del coche comedor? Bueno Viene en ruso Por supuesto Y todo traducido al inglés La parte del desayuno Tenemos acá Y después toda la variedad Desde Ensalada con vitaminas Borros Con pollo Precios van Desde Los 250 rublos Hasta Los 650 Que es Assorted meat Que es como un pedazo De carne Servido con Chorizos ahumados Carne al grillé Y bueno Y acá me llegó el desayuno Que es vegetariano Más no vegano Avena Con manteca viene Opa Nada mal eh Un poder calórico Increíble Poder calórico Innecesario Porque no lo voy a usar demasiado Más que caminar Tres coches Y de vuelta La avena esta Es Calla Es como un típico Desayuno Ruso Y acá creo que pasaré Mi mañana O quizás Mis mañanas siguientes Porque es el lugar más cómodo Para trabajar La mesa es ancha No viene mucha gente Lo cual está bueno Entonces tenés que fumar A tus compañeros de camarote Y ese encierro Acá está como más amplio Las vistas es como más panorámica Miren lo que es Me encanta Porque por más que parezca lo mismo Va cambiando Ahora empezaron a parecer Como unos cerros Antes era como más Estepa Estepa Y ahora es como que tiene más Forma el paisaje Antes era más llano Ahora hay colina Y miren eso Ahí es un cementerio Impresionante Y algo que quizás Muchos se pregunten Y yo todavía no mencioné Es el tema de los precios De los pasajes Les voy a poner Todas las conversiones abajo Si quieren viajar De Vladivostok a Moscú Una semana Arriba del tren En tercera clase Cuesta 11.574 rublos En segunda 22.687 Y en primera 49.000 rublos Es un número Pero piensen que es Una semana Arriba del tren Para más comodidad A ver La aposta es primera Todavía no hemos viajado Pero en vez de cuatro En un camarote Son dos O sea Si o si te toca La de abajo Mi problema es que Tengo la de arriba Que es tremenda Y encima estoy en camarotes Donde hay cuatro camas Y somos cinco Porque viajan con nenitos Y el nenito se ve que no paga Va con la madre Pero son cinco almas Adentro de un cubículo Cinco respiraciones Más el nenito Que te levanta Llorando a la hora que sea Y bueno Para comprar los tickets En el tren Ahí está la cuestión Antes de que le impongan Las sanciones a Rusia Vos lo podías comprar Por internet Sin ningún problema Entrabas a la página De la línea De ferrocarriles ruso Y con tu tarjeta Común De cualquier lado Comprabas Ahora con todo este lío Las tarjetas internacionales Acá no se aceptan Y la única manera Que yo tuve para comprarlo Fue ir a una estación de trenes En mi caso Fui a la de Kazán Y ahí Explicarle a la persona Todo el trayecto Que quería hacer Que la primera parte En una clase La segunda en otra La tercera en otra Y así Es la única manera Que tenemos Los que no contamos Con una cuenta rusa O contar con algún amigo O amiga rusa Que te financie 40.000 rublos Un pasaje Ha llegado La dolorosa Este desayuno 310 rublos Está bien A lo que son los precios rusos Por ahí está un poco más caro Pero Miren dónde estamos Loco Miren el paisaje Miren lo que es esto Los rusos son tan argentos Que me encanta Se rompió la cerradura Me tienen un trapo de piso Y dale que va Muy lo atamos con alambre Ya acabamos de cumplir Las 48 horas Arriba del tren Estoy batiendo un récord Y era Más que necesaria Esta parada No veía la hora El momento De que el tren Llegue acá Porque necesitaba Aire fresco Ya me estaba doliendo La cabeza Y ahora es como Volví a nacer Y voy a quedarme La media hora afuera ¿Qué pasa amiguito? El famoso perroviario Versión rusa Una estación de trenes Sin perro No es una estación Tienen que hacer Estas paradas largas Porque tienen que proveer El tren de todo Llenar los tanques de agua Y bueno Que la gente pare No, acá hay un topo Señor Usted familiar mío Quiero un test de ADN Una cosa que me dijeron Es que muchas veces Este tren Lleva vagones de carga También Entonces en estas estaciones Donde tienen una parada larga Lo sacan al vagón de carga Lo dejan acá Lo pasan a otro tren O es el destino final O ponen el vagón de carga Para llevar otras cosas Bueno Ahí nos indica el cartelito Que están haciendo 12 grados bajo cero Está mejor que ayer Que estaba haciendo 24 bajo cero Y mejor que Yakutka Que hacían 40 y pico Bajo cero Rompe, Pepe Rompe Oh, es el trabajo Mantenimiento en el transiberiano Gente Bueno, ya conseguí trabajo En el transiberiano Si algo faltaba para argentinizar este tren Vamos a preparar un Fernet Branca En las tacitas del transiberiano Lo que sí, bueno No conseguí Coca-Cola Está medio problemático acá para conseguir Pero vamos a prepararlo Con Green Cool Yo quería probar con la Dobrikola Que es mi favorita Pero es lo que hay, gente ¿Qué hacemos? ¿Cucharita? ¿O dedo? Nada Estamos invitados a tomar el té La argentinidad al palo Ahí va Salud, gente Como si salga Nasdrovi Nada mal El Fernet con la Green Cola Vamos a ofrecerle acá a Di María Al amigo guarda Zviña, ¿te hachú? Argentina drink Cola Fernet Chuk-chuk ¿Esto es todo el coche, esto? Nie coche, nie coche Argentina, Fernet ¿Esto es todo? ¿Ya? Chut-chut Nie Nie Ah Zviña Zviña Ah Zviña 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 Estamos en una estación icónica En Chita Acá es donde el tren se desvía hacia China El transiberiano, original, es el recorrido que hace de Moscú a Vladivostok El que estamos haciendo ahora Pero después tenemos el transmanchuriano Pero después tenemos el transmanchuriano que precisamente va desde Moscú hasta Beijing Y acá es donde termina su recorrido por la parte rusa y después cruza hacia China Y más adelante en Ulán Udé, que ya viene próximo, vamos a pasar por donde se desvía el recorrido del transmongoliano Todavía, y por lo que estuve averiguando, el servicio del transmanchuriano no está funcionando hasta Beijing Si no saben cómo iba De todas maneras, hasta el mes de abril 2023 Todavía no puedo sacarme la visa de China para poder entrar Así que por más que el tren llegue, no podría tomarlo Pues sería rebotado en la frontera Ya lo tomaremos, ya lo tomaremos, lo prometo Y acá tenemos una parada larga de 41 minutos Lo que no veo es lugares para vender comida Voy a mandarme un poquito más para allá Total, tenemos tiempo Ahí tenemos la estación Se ve a lo lejos Un kiosquito no más Y allá, el centro de la ciudad con una magna iglesia ortodoxa rusa Por si se preguntan por la temperatura están haciendo 11 grados bajo cero en este momento Vamos a entrar acá, al mini super que está abierto De 6.30 de la mañana a 2.30 de la madrugada Cierra a 4 horas no más Привет Привет, привет ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ay, de todo Una gran variedad Lástima no hay mucho vegetariano Bueno, yo ya comí Así que voy a borrar algo como para el poste Miren, hasta cosas chinas creo que hay ¿Chocolate? Chocolate Davai No, no, el cambio No me quiere dar cambio, me da café 50 Me quiere dar café, boludo, qué onda No, 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 el cambio, el cambio, los 50 Platita, amigo No, no Eh, 50 Eh, 50 Davai No, dame el cambio Ok Eh, nie Thank you Spasiva Boludo, ¿te quieren currar 50 rublos dándote cosa? ¿Qué onda? ¿No saben que yo me crié en un supermercado chino? Ahora, yo estoy diciendo chita pero no sé si es chita la manera correcta de decirlo Es como al chipá, que a algunos le dicen chipá, a otros le dicen chipa, bueno Buenos días, estamos en Ulán Udé El tren viene atrasado, cosa que es raro en el transiberiano, pero viajando yo esto pasa, no anda al baño, el tren se atrasa, todo Son ahora las 9 de la mañana y teníamos que estar acá a las 8 Y esta estación tiene la particularidad de que el tren se desvía en el ramal del transmongoliano Que hace Moscú, Beijing, pero pasando por Mongolia El transmongoliano llega hasta Tulambator, hasta la capital de Mongolia, pero no continúa hasta Beijing, la capital de China Y hay como una especie de tormenta de nieve, de hecho llegó un mensajito diciendo que hay alerta meteorológico Debe ser para cualquiera que esté manejando, lo que sea, pero como yo estaba en la zona y tengo una línea rusa, me llegó Y lo loco es que no sé qué es lo que hace que esté atrasado el tren Yo fui probando las velocidades, va, entre 30 km por hora, 60 km por hora y en un momento de la mañana estaba yendo a 90 y pico Casi 100 km por hora Ahí dicen en los coches que llega hasta 160, como los trenes argentinos Pero van lento, no sé si es porque hay mucho tráfico, si es por el clima, si es por las vías, no lo sé Ahí, por lo que viene el teléfono, la temperatura es de 19 grados bajo cero Y la térmica de 24, se siente, eh Voy a subir un toque, iba a caminar un poco en la estación, pero tengo miedo Que se vaya el tren y está frescado, me levanté recién, no desayuné Mientras espero la comida, llegó el jugo de manzana, no tienen gaseosa, jugo o té Y también se me sumó un amiguito, Privet Me veo y se sentó, así pasan, los comedores, los trenes rusos, te dicen, ah, argentino Tipo, la charla es tres palabras, que es lo básico que hablo Y puso acá unas, unos temanes Ah, ¿qué es esto? Bueno, ahí venimos escuchando música Esto era lo que necesitaba, música con altavoz Esto ya lo hace un tren popular, gente Mientras suena la música del amigo, acá llegaron Las papas con tomate, un pan Eso es, todo lo vegetariano que hay en este coche Está muy bueno, tiene una banda de aceite y me gusta Y el tomate como para limpiar un poco ese aceite No ferpa no parties, acá el amigo Acá una canción de Argentina Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final color azúcar, la volvió a ganar, papá Muchachos Muchachos Argentina Champions, mira Me acaban de traer la dolorosa 530 rublos No es barato, menos menos para Rusia Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en el transiberiano Esa mancha blanca que ven por la ventana No es nada más, ni nada menos que el famoso Y por qué no tan bien ponderado El lago Baikal Acá mismo El lago más importante de Rusia Y el más profundo del planeta Tierra Está acá al lado nuestro congelado Sería El Nahuel Guapi de Rusia Miren que hermosa estación y que no podemos bajar Un estación toda de piedra Fá, qué lindo Quisiera bajarme acá, loco Estudialanz Que es el nombre Hemos llegado a Ircúz La temperatura acá, 19 grados bajo ¡Ey! ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Pablo? Acá vamos a encontrar un topofán El mayor En plena estación de Ircúz En Siberia Tucumano en Ircúz Que me dijo Topo, si venís a la estación te vengo a ver Faltó el regalo ¿Vos hiciste este viaje hace 10 años? No entero, pero hice una gran parte Yo ya estoy en un momento y digo ¿Qué estoy haciendo acá? Yo lo hice en una época que Yo tenía el plan de ver varias series de televisión en la compu Vi el primer capítulo Se acabó la batería y descubrí que no iba a tomar corrientes Ah, no, ya es otra cosa acá No, ahora hay comida No, 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 está piola El tren 61M Que es uno de los más largos El más mítico es el 001, por supuesto Claro, el primero El 009 es el que va a Pequín Pero ahora está suspendido por la pandemia Fá, loco, miren qué hermosura esta estación No podemos cruzar por la vía porque nos matan Gracias, querido ¡Nos vemos! Algo que está bueno acá es esto Aparece el nombre de Ana Polozova Que es la Train Manager, la guarda Y acá tenés un código QR En el que podés calificarla y decir cómo fue su atención Y si tenés algún problema podés contactarte con Vladimir Piastolov Que es el director general de los trenes de Rusia Estamos a punto de llegar a la estación de Krasnoyark Y ahí el topo se bajará del tren para subir al mismo tren Vamos a cambiar de clase Y de esta manera vamos a cerrar este capítulo de un topo por el mundo En la edición que vienen van a ver cómo es viajar en la tercera clase Y después van a ver cómo es viajar en la primera Así que estén conectados, aprieten la campanita para que les avise cuando subo el nuevo video Y nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!